¿Qué es el Anillo Verde? Para mí el Anillo Verde ha significado conocer un poquito más toda la flora que lo habita, gracias a cuando tenía mi perro y paseaba con él por aquí, y también a una amiga muy especial que tenía, que es bióloga, y con nuestros paseos por aquí he podido conocer un poquito más todas las especies que hay en el Anillo Verde, sobre todo aquí en Olarizu, y también ha sido testigo de muchas vivencias a lo largo de mi vida. De cara a los próximos 25 años yo para el Anillo Verde pediría o me gustaría que se pudiera ampliar incluso a todo Álava, no que se quedara solo en el Anillo Verde de Gasteiz, y por otro lado que todas las ciudadanas y ciudadanos de la ciudad pudiéramos ser un poquito más limpios y cuidáramos y no dejáramos ningún residuo a nuestro paso, sobre todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!